Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu Santa Palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña. A ti sea la gloria, el poder, el honor y la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, saludos hermanos que nos siguen a través de este, su canal. El Torito. Hoy Dios nos ha permitido nuevamente estar presentes para dirigir el mensaje de Dios. Hoy nos encontramos nuevamente con Rosita. Hola, saludo desde aquí, desde Venezuela, para todos ustedes los seguidores del canal. El Torito. Y nuestro sobrino, Jonés. Hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos. Para compartir la Palabra de Dios hoy, en que el mundo todavía sigue sin saber qué hacer. Hoy queremos que la Palabra de Dios desilumine para el saber qué hacer. El cómo orar. El cómo pedirle a Dios en estos momentos difíciles. En cómo hacerlo. En pararme en una plaza, pegar cuatro gritos, para que el Señor me escuche. El Maestro de Maestro, el Señor de Señores nos va a enseñar cómo hacerlo. San Lucas capítulo 11, versículo 1. Sus discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. A nosotros, los hermanos queridos, separados, nos critican. Porque nosotros repetimos y repetimos y repetimos oraciones. Que por qué nosotros rezamos el Rosario, que eso es donde está en la Biblia. El Maestro de Maestro, el Señor de Señores, enseña cómo orar. Y lo vamos a compartir a través de la Sagrada Escritura, para que ustedes, católicos que nos siguen, mantengan firme la fe, para que estén seguros cómo hacerlo. Y enseñar a esos hermanos separados, que han sido engañados. Miren, aquí están, muestren en la cita bíblica y la compartan. Escuchemos San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Un día, estaba Jesús orando en cierto lugar. Estaba el Señor, el Maestro, estaba orando. El Señor estaba orando. Y hoy, más que nunca, nosotros debemos orar al Señor, por esta situación que se vive en todo el mundo. El virus. Entonces, en cierto lugar, estaba Jesús orando. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Uno de sus discípulos, que nos representa a nosotros, Señor, enséñanos. Enséñanos a orar. Vamos a ver cómo el Maestro enseñó. Y si el Maestro enseñó a Él, es que nosotros debemos seguirle y aprenderle. No a uno que se dice ser pastor, falso profeta. No, a ese no. Y estar gritando. Vamos a ver cómo enseñó el Señor. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan. Escuchen bien. Cuando recen, digan. Y mire esta bella oración que el Señor nos enseñó. Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Bella oración. El Padre Nuestro. Nosotros los católicos lo rezamos en el Santo Rosario. El Padre Nuestro. Ahora vamos a compartir San Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Aquí vamos a tomar esta cita porque es que los hermanos separados a los cuales oramos para que vuelvan a nuestra iglesia, se basan, porque es que nosotros repetimos, nosotros decimos unas cantidades de palabras, cada momento, cada instante y las mismas. Vamos a escuchar y vamos a compartir esta cita para que ustedes estén firmes, seguros. Lo que dice el Señor, lo que enseña el Señor San Mateo 6, 5 en adelante. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Ah, ustedes por casualidad han escuchado y han visto que hay un grupo que se hacen en las esquinas, en las plazas y se ponen a gritar y a gritar y a gritar. Todos desesperados. Pero, repítelo, que dijo el 5. Cuando ustedes recen, dice el Maestro, siga. No imiten a los que dan espectáculo. No imiten a los que dan espectáculo. Ahorita vamos a descubrir quiénes son los que dan espectáculo. Sigue. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Para que los vean, los alaben. Uy, eso sí, oran bonito y gritan y hasta en el suelo se tiran. Sigue. Yo se lo digo. Dice el Señor. Ellos han recibido ya su premio. Ya tienen su premio. Dale. Pero tú. Pero tú. Venga. Vamos a aprender del Señor, del Maestro. Tú. Cuando reces. Cuando reces. Entra en tu pieza. Entra en tu pieza. En tu cuarto. Todo eso significa concéntrate. Deje a un lado las cosas terrenales. El televisor. Desconecta el celular. Desconectate totalmente del mundo. Concéntrate. Repita. Pero tú. Cuando reces. Entra en tu pieza. Concentradito. Todo fuera. Siga. Cierra la puerta y ora. Cierra la puerta. Y ora. Y ora a tu padre. Esa es cerrar la puerta. Que nadie. Nadie. Te interrumpa. Porque a veces estamos orando. Estamos rezando. Y llega el niño. Y llega la niña. Y empezar a jugar. Que si yo el vecino. Que si tocaron la puerta. Que si la olla está en el jugón. Que pare usted de contar. Entonces el Señor. Nos da. No imite a aquellos. Y nos da como hacerlo. Tú. Repítalo. Tú. Pero tú. Cuando reces. Entra en tu pieza. Cierra la puerta. Y ora a tu padre. Que está allí. Ora a tu padre. Que está allí. En lo secreto. En lo secreto. Y él. Va a escuchar. Dice. Nada de esos escándalos. En las esquinas. Y en la plaza. Esos son los paganos. Ahorita lo va a decir. Esos son los paganos. Continúe. A solas contigo. Y tu padre. Que ve en lo secreto. Te premiará. Sí. Cuando pidan a Dios. No imiten a los paganos. Otra vez. Cuando pidan a Dios. No imiten a los paganos. No imiten a aquellos que dan esos espectáculos. Nos viene a decir en el versículo 7. Cuando pidan a Dios. No imiten a los paganos. Sigan. Con sus letanías interminables. Hacen escuchar a los hermanos separados. Nos dicen. Sí. Eso es católico rezando el rosario. Esas letanías. Repiten y repiten y repiten. Cansables. No. 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 No son los católicos. Repita el versículo 7. Cuando pidan a Dios. No imiten a los paganos. Paganos. Pueblos judíos que no creían en Dios. Paganos. Sigan. Con sus letanías interminables. Ellos creen que un borbandeo de palabras. Hará que se les oiga. Ellos creen. Los paganos creían. Y así lo vamos a compartir con la primera de Reyes. Capítulo 18. Versículo 25. Vamos a leer 24. Allá nos vamos a encontrar el profeta Elías. ¿Verdad? Con los profetas de Baal. El dios Baal. 450 profetas del dios Baal que sacrificaron los toros. Ustedes lo pueden compartir en mucho más atrás. Pero nosotros vamos a compartir el capítulo 18. Versículo 24. Donde, ¿verdad? Donde Elías dice, bueno, vamos a ver quién es el dios todopoderoso. Ustedes sacrificen un toro. Prepárenlo. Pónganlo en condiciones y pídanle. Pídanle a Baal. Grítenle a Baal. Llámenlo a ese dios de ustedes. A ver si le va a oír. Y van a escuchar. Van a escuchar. Ahí están. Esas gritaeras. De esos paganos. Que le pedían a sus dioses. Y nunca le respondieron. ¿Por qué? Porque son dioses falsos. Entonces, el señor dice, no los imiten. Escuchen. Primera de Reyes 18, 24. Luego, invocaron el nombre de su dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. El dios que responda enviando fuego. Ese es mi dios. Todo el pueblo respondió. Muy bien. Elías dijo en los profetas de Baal. Profetas de Baal, el dios de los paganos. Siga. Como ustedes son más, elijan primero su toro. Prepárenlo. Invoquen el nombre de su dios. Pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron. Lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta la noche gritaron. Baal. Desde la mañana otra vez, Jonás. Desde la mañana. Desde la mañana. Hasta la noche. Hasta la noche. ¿Qué hicieron? Gritando. Gritando a ese dios falso. ¿Cómo gritaban a ver? Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada. Ni hubo respuesta alguna. Mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Llegó el mediodía. Llegó el mediodía. Elías. 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 Miren cómo se burlaba el profeta Elías de esos paganos. Siga. Elías se mofaba de ellos. Se burlaban. Griten más fuerte. Eso. Griten. Les decía. Si bien es Dios, tal vez esté meditando o está ocupado o anda viajando. A lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Tienen que despertarlo con esa gritaera. Muchos hacen ese espectáculo. Pero eso era de los paganos. El Señor nos dice. No, 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 no. Ustedes cuando recen, oren. Háganlo así, de esta manera. Y nos lo dice. Repita el versículo de San Mateo. San Mateo capítulo 6. Versículo 6. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en los secretos. Y tu Padre, y tu Padre que ve en los secretos. Te premiará. Te premiará. Entonces, el Señor nos invita a orar. ¿Cómo lo hacía el Señor? El Maestro de Maestros, San Mateo capítulo 26, versículo 44. Pero vamos a leer primero el versículo 30. San Mateo capítulo 26, versículo 30. Después de cantar los salmos. Otra vez. Después de cantar los salmos. Después de cantar los salmos. Salmos. Cantaba el Señor, siga. Partieron para el monte de los olivos. Hacer la oración. El Señor va a orar. Vamos a ver si el Señor, el Maestro de Maestros repetía fórmulas, repetía oraciones. Porque a nosotros nos critican porque repetimos y repetimos y repetimos. Si estamos aprendiendo del Maestro, ¿qué debemos hacer? Seguir lo que el Maestro decía. Enseñaba. Puede ser de que el Maestro enseñó de esa forma. Y los hermanos separados no lo saben. Escúchenlo. Versículo 44. San Mateo capítulo 26, versículo 44. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Repitiendo las mismas palabras. Salmos. Salmos. El Señor invocaba a los salmos. Idnos. Nosotros, ¿qué hacemos? Oramos así. A ver, salmo, hablando de salmos. Si el Señor lo hacía. Salmo 22, versículo 2. Vamos a ver, el Señor utilizaba salmos. Y repetía, son fórmulas. Salmo 22, versículo 2. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo, el mismo maestro, oraba con salmos, con himnos. ¿Cómo dice Colosense capítulo 3, versículo 16? Dice el Señor, que la palabra habite en ustedes y se sientan a gusto para que tengan sabiduría y se aconsejen los unos a los otros. Colosense capítulo 3, versículo 16. Para que se aconsejen los unos a los otros. ¡Canten! Vamos a escucharlo. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Y escucha lo que viene. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y alabanzas espontáneas. Fórmulas compuestas. Son fórmulas compuestas. El Santo Rosario, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo repetimos en las oraciones? El Ave María. El Padre Nuestro, ya sabemos. El Señor lo enseñó. Padre Nuestro que estás en el cielo. Podrán decir, bueno, sí, sí. Pero ¿dónde aparece que la Dios te salve? San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Esas oraciones repetidas. El Maestro oraba repitiendo fórmulas. Las mismas oraciones. Nosotros aprendimos de él y por eso lo hacemos hermanos separados que nos siguen. Y hermanos católicos, aquí debemos nosotros ver a conocer nuestra fe. Nuestra doctrina para que ellos salgan de esa ignorancia, salgan de ese engaño, de una vez por todas. San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate. Alégrate. Llena de gracia. Llena de gracia. Siga. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Nosotros le llamamos Dios te salve María. Nuestros hermanos separados. Dios. Ustedes le están pidiendo a Dios que salve a María porque está condenada. No, el salve ahorita lo va a explicar en las mismas sagradas escrituras. Era un saludo que se le daba al rey y a la reina. Dios te salve María, nuestra reina, nuestra madre. Llena eres de gracia. Siga. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras. Ajá, ¿y escucha? Y se preguntaba. ¿Y se preguntaba? ¿Qué significaría tal saludo? Saludo. Salve. Saludo. No es que se salve, no. Es un saludo. Por eso San Judas cuando iba a entregar a Jesús le dijo, Salve maestro. Porque era un saludo que se le daba especialmente al rey o a la reina. Y cuando Jesús estaba también en la cruz, ¿verdad? Los soldados le decían, oh, salve, rey de los judíos. ¿Sí? Versículo 48. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. ¿48? Sí. Porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso... Perdón. 42, corrijo. Versículo 42. Me fui más allá. Y exclamó... Y exclamó. En altavoz. Repito. San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Santa Isabel, llena del Espíritu Santo. Escúchenos que exclamó. Y exclamó en altavoz. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. ¿Está o no está en la Biblia? Sí está. Y es palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Y en la Reina Valera también está. Hoy no la traímos una. Dios nos ha traído la Reina Valera. La Dios te salve. Ah, está bien, está bien. Podrán decir ustedes, está bien. Y la Santa María, ¿a dónde queda? ¿Quién dijo que María era santa? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo amalelo, el 15. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Verdad? Porque Santa María, porque ustedes le dicen a María Santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Si es santo el que nos llamó, también ustedes han de ser santo en toda su conducta, según dice la Escritura. Según dice la Escritura, no el pastor. Según dice la Escritura, sean santos, porque yo soy santo. Ah, entonces la Virancita María es santa. También puede ser santa. Santa María, madre de Dios. ¿Cómo van a decir ustedes que es madre de Dios? Ah, San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Que sean las Sagradas Escrituras. A ella yo le creo. Si usted no quiere creer, mi respeto. Pero es la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Santa María, madre de Dios. Vamos a ver. Madre de Dios, San Mateo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un hijo. Y le pondrán por nombre en Manuel. En Manuel. Y escuchen lo que viene. ¿Qué significa Dios con nosotros? Dios con nosotros. Madre de Dios. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros. Acuerda el pasaje. No lo vamos a buscar, pero vamos a dar tarea para la casa. San Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. La boda de Cana. Su madre rogó para que le diera el vino. Ruega por nosotros. Somos pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Quién estaba al pie de la cruz cuando murió Jesús? San Juan, capítulo 18, versículo... San Juan 19, 25. ¿Quién estaba en la hora de la muerte? Vamos a escucharlo. San Juan, capítulo 19, versículo 25. Cerca de la cruz de Jesús... Cuando ya estaba muriendo... Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Su madre, la virgencita. Que en el momento cuando toda nuestra familia está a nuestro alrededor y nosotros no solo le pedimos a la madrecita que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando creemos que todos van a estar con nosotros y estamos solos. Y le pedimos, esa es la oración. Por eso el Santo Rosario. Y en estos momentos ha de ser todos los santos días con devoción, con amor, con cariño, pidiéndole a Dios por esta pandemia que está dando duro al mundo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pidamos. La invitación es que recemos en familia porque familia que reza unida... Permanece unida. Y donde se reza el Santo Rosario... No falta lo necesario. Son bendiciones. Son bendiciones. Y que nosotros queremos que ustedes, con la palabra de Dios en mano, tenga plena confianza de nuestra doctrina. No la doctrina diabólica esa. Sino la doctrina que Cristo nos ha dejado. Y nos ha enseñado. Y por ello, nosotros le invitamos para que podamos compartir la palabra de Dios al mundo. Y sepan que el Santo Rosario es bíblico. Es la oración que lleva a nuestro Señor la plegaria a través de nuestra Madrecita del Cielo. Rosario, rosario, ramillete de rosas, ramillete de flores. Y cada vez que le rezamos a Dios te salve, estamos entregándole a la Madrecita una rosa. Una rosa. Triste por ustedes, hermanos separados, que la maldice. La dolor. Que un día Dios permita que ustedes recapaciten. Si, pidan perdón y vuelvan arrepentidos a la iglesia que Cristo ha fundado. La iglesia católica. Bien, la invitación es esta. Para que no desmayemos en estos momentos difíciles. Recemos en familia, pero eso sí, cerrando la puerta, concentrándose y dejando todo desconectado para que nadie nos interrumpa. Porque de nada vale rezar el rosario a las carreras. Y ojo, una advertencia. Muchos que se dicen católicos están rezando rosarios modernos, cambiando lo que Dios ha dejado. Sí, tengan mucho cuidado. Por allá se escuchó de que uno, un hermano de Sir, que era católico, decía a su compañero que iban a rezar un rosario moderno. Estaba tantico tomado, ebrio. Le decía, compadre, vamos a rezar un rosario moderno para que la gente no se duerma. ¿Usted me acompaña? Yo, claro, compadre, yo le acompaño. Y decía, ¿qué dolor siente una madre cuando un hijo se le muere? Contestaba el compadre. Eso sí es verdad, compadre, que le duele, le duele. ¿Qué dolor siente una madre cuando un hijo se le muere? Eso sí es verdad, compadre, que le duele. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. ¿Qué burla? Tremenda burla. Eso es malo, eso es pecado. Advertencia, no se dejen engañar. Esas son cizañas del demonio. Otro, qué linda que está la tumba toda vestida de blanco. Esa la vistió la Virgen María con el Espíritu Santo. Qué linda que está la tumba toda vestida de blanco. Esa la vistió la Virgen María con el Espíritu Santo. Calumnia, mamá, calumnia. Eso no se hace. La invitación es, queridos hermanos, a que recemos con fe el Santo Rosario. Ya está demostrado que está en la Biblia. Si lo quieren creer, bendito sea Dios. Si no, bueno. Alguien se le dijo, alguien lo compartió a través de este video. Y la invitación es que lo sigan compartiendo para que los demás también aprendan del Santo Rosario. A ver, Jonas, nos vamos a despedir. Un mensaje, un saludo, si tiene algo para quienes nos siguen. Pues mi mensaje es que no desmayemos en la oración. Porque San Pablo le escribe a Timoteo, Primera de Timoteo, tía. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Nos pide que permanezcamos en la oración y que nunca desmayemos. Y también hay que perseverar en la oración del Salmo 91 y del Santo Rosario. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones. Peticiones. Oraciones. ¿Qué es lo que se tienen que hacer? Oraciones. Y qué oración más hermosa que Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y ya mi tío Ney comprobó de que estaba en la Biblia. Pues mi mensaje es que tenemos que orar todos los días. Y hoy especialmente por esa pandemia que está dándole duro al mundo. Y bien duro con tantos muertos que ya hay. Pero lo que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios y a la Madrecita que nos salven y nos proteja en todo momento. Bien. Gracias, Ignacia. Ahora, Rosita, un mensaje para quienes nos siguen. Sí, el mensaje es que sigamos orando. No demayemos. Sigamos orando y pidiendo a Dios Todopoderoso porque Él todo lo puede. Y nos escucha. Y a través de los ruegos que hace nuestra Madrecita del Cielo, pues también pidámosle a ella que ella intercede por nosotros. Para que nos cubra el Dios Todopoderoso de todo peligro, de todo mal, de toda peste, de todas esas enfermedades que están ahorita pasando por el mundo entero. Pues pongamos la confianza en Dios plenamente y rogando a nuestra Madre para que nos cuide y nos libere de toda esa plaga. Bien. Reciban ustedes la bendición del Padre Luis Toro. Quienes les invita a seguir orando y a seguir viendo sus enseñanzas para fortalecer cada día nuestra fe. A ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.